contento me parece increíble igual cuando lo miro digo guau y además fueron muchos programas porque empezamos en julio llegamos a fin de año y después hicimos dos años más de marzo a diciembre muy completo o sea es mucho de marzo a diciembre con esa cantidad de invitados termino cansado pero pero muy contento así que arranca de vuelta una vez más no sé si sabías pero es como tu récord de en la televisión de programas tuyos porque si y si porque nunca cuando viste cuatro 6 y 5 5 años pues siempre largo largo no es que me aburro a veces me me cansa a veces me estresa a veces la exposición es como que si varios me acompañó de rating pero después me no puedo sostener me me canse a un par no pero y acá porque no te estás cansando bueno qué sé yo estoy contento me gusta me identifica el programa me siento cómodo me gusta me interesa escuchar las historias entrevistar seis personas al mismo tiempo que yo no sé si hay tantos antecedentes bueno para mí había un desafío importante que es cómo hacemos porque no podemos presentar seis personajes distintos todos los programas no hay la verdad el momento se termina se terminan o sea hay personajes que son desconocidos y hay muchos personajes que es difícil que venga que me encantaría yo te digo manu shinobi me encantaría que venga es un hit es difícil entonces hay que pensar entre los que pueden venir que muchos ya vinieron entonces el desafío estuvo en cómo manejamos ese contenido esas historias esas personas que muchas cosas ya contaron para que puedan salir nuevas que pueda haber interacción entre ellos y ahí hay buenas ideas que fueron saliendo vamos a ver cómo funcionan pero le tengo fe pero ese era el desafío vas a volver a invitar al presidente ahora en su rol de presidente me gustaría la verdad que sí la verdad que sí veremos ojalá se dé pero es increíble que el presidente haya estado en ph pero bueno tuvo muchos programas es el único presidente sí que no era presidente claro bueno pero la verdad que sí 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 macri estuvo en la radio pero no fue nunca ph cristina me gustaría invitar la hora cristina me gustaría máximo mostraría mucho bueno y te ves también justo acá tenía anotado que te gustaría no te ves me encantaría lo vi en diciembre lo puede entrevistar a la radio le quemé la cabeza los futbolistas son difíciles son muy difíciles y más estando en boca es difícil o sea quizás lo agarras en las vacaciones por ahí es más fácil pero durante este boca porque dicen a y eso no claro entonces generalmente el técnico los dirigentes no lo dejó está muy a favor de boca o rivas no que ganen es difícil pero ojalá yo sigo intentando la cantidad de mensajes que le habré mandado a gago por ejemplo no sabés ya era como mi hermana quiere es tímido entonces hablé con la mujer decía mi hermana quiere mi prima la mujer pero él le costaba en un momento me gano pero en cualquier momento vuelvo pero son hay varios vos en persona mandas y hay un par le tengo que mandar viste qué sé yo y hay algunos famosos que hay que mandarles y algunos a veces